Creo que tal vez tengamos un gran desafío y tenemos un gran desafío en esta comisión que sea ver si puede ser que la seguridad se convierta en una política de Estado en la Argentina y sobrevolemos, no eso que nos daña, que nos lastima tanto que es la grieta y en este tema podamos trabajar juntos. Realmente es uno de los temas que más nos preocupan. Esta es una comisión a la cual no le giran demasiados proyectos y le cuesta más reunirse y quiero aprovechar el tiempo. Las formalidades son formalidades, quiero aprovechar este tiempo que estamos todos juntos para empezar a trabajar. Así que quiero hacer una propuesta concreta de que invitemos a la directora de la Administración Federal de Ingresos Públicos, a Mercedes Marcol Pont, para que nos dé un informe sobre cuál es el estado de cumplimiento de las normas tributarias nacionales en Argentina y podamos evaluar cursos de acción para seguir trabajando en la comisión.